¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para que la foto sobre todo sea lo más atractiva posible y que dentro de toda esa cuadrícula de fotos cuando tú haces scroll como comprador o compradora o como cliente, sea tu foto la que destaque o la que tenga elementos que sean atractivos para que esa persona diga ¡Oh! Lo voy a pinchar aquí. ¡Qué bonito me parece! Así que si queréis venir conmigo y acompañarme en este super viaje de la fotografía para producto, yo os invito y sois más que bienvenidos. ¡Venga, vamos para allá! Muy bien, a ver cómo está el audio porque está la cámara un poco lejos pero bueno. Estos son los materiales que he pensado que quería incorporar a las fotos que voy a estar haciendo y eso es porque son materiales como más naturales y también quería pues cambiar un poco los fondos y así. Lo primero que he estado organizando y que he estado pensando es que quería que tuviera diferentes elementos y también como diferentes texturas o diferentes patrones. Me he creado como este patrón así con los cuadraditos con diferentes tonalidades porque sí que hay algunas tonalidades que siempre dan más problemas como esta por ejemplo y de esto una vez visto en pantalla y en cámara como queda ya me he sacado estas pequeñas tarjetitas impresas para ponerlas así como si fueran detalles y como si fuera eso como para darle un cambio de textura y un cambio de patrones en los fondos y que tuviera como más riqueza la foto. Los siguientes materiales que tengo y que había pensado es una vela que ya está bastante consumida ya como en uso o sea ya no como la velita así en estrena sino como ya así usada y tal como que le da un toque que me parece a mí que puede ser muy guay y muy bonito. Lo siguiente que tengo por aquí es que estuve también lo bueno que tiene Bristol es que tiene parques gigantes tiene millones de tipos de árboles o sea es una ciudad muy muy verde es una ciudad que además es el tipo pues eso como de ambiente mágico inglés que tiene que a mí me encanta todo. Entonces sí que mirando tampoco tienes que irte muy lejos para poder conseguir cosas para hacer fotos entonces por ejemplo conseguí esto de aquí que además me lo encontré ayer en un parque o sea estas cosas que dices paso por allí sin tener tampoco ni más idea y de repente te encuentras con esto y es como es el destino. Tienen como unos pelitos ahí y son como muy monas. Luego también tengo por aquí es que o sea voy con tapes y todo pero con el bolsa o cuando me voy por aire o porque siempre recojo alguna cosa. También como estas no son verdes porque no se comen ni nada pero bueno estaría bonito también para dar un toque de color. Y todo así y luego también tengo por aquí bueno velitas habituales plantas que también puedo utilizar y como va a ser Halloween y va a ser pues eso llega ya es otoño pues he conseguido también esta calabacita. Vale muy bien pues ahora os voy a hablar acerca de cómo yo compongo las imágenes y sí que lo voy a tirar un poco a lo que hago en ilustración. En un vídeo anterior ya os hablé acerca de la tríada o de cómo utilizar el color el mismo la misma tonalidad de color en tres puntos diferentes para dar armonicidad o armonicidad. Y en este caso lo voy a utilizar con tres como objetos que tengan que ver con la imagen y así. En este mockup como estáis viendo estoy utilizando este papel en blanco porque luego es lo que me va a valer para poner encima la imagen. Y así yo asegurarme muy bien de que la imagen representa total el cómo luego el print va a ser. Porque sí que pasa que por ejemplo si yo pongo el print directamente dependiendo de la luz que hay y todo puede ser que tanto los tonos, los colores no salga tan real como debería ser. Entonces yo vamos os recomiendo mucho que cuando vayáis a hacer este tipo de fotos que siempre lo hagáis con el papel en blanco para luego montarlo. Otra de las cosas guays que tiene la fotografía y que yo no hacía nunca hice jamás pero ya sí porque ya he aprendido es el utilizar esto que veis aquí aparte de como para evitar que se vea el fondo y así dependiendo de los planos que estés utilizando para la foto. Vale mucho para reflejar y arrojar la luz. O sea esto es una cosa si yo hiciera la foto así aquí da un montón de sombras que si yo por ejemplo pongo otros elementos esto es para que veáis un poco el ejemplo. Si yo pongo estos elementos así sí que me va a dar unas sombras como mucho más duras y mucho más intensas que si yo pongo este papel por aquí. Entonces mirad la diferencia o sea es que es una pasada si lo pones como que todas esas sombras quedan como bastante más suavizadas y los colores también como mucho más claritos que si le metemos aquí la intensidad de sombra. Entonces estas otras cosas muy guays que aprendí de fotografía y que también os recomendaría que usarais. Sigo probando composiciones y haciendo un montón de fotos y la verdad es que oye esto es bastante bastante divertido. Poniendo cositas así no sé qué es como casi jugar cuando eras pequeña. Me he venido aquí para el suelo para que veáis la diferencia que hay entre la luz natural y la luz artificial. Vamos a hablar ahora de focos y es que yo tengo estos dos de aquí junto con este redondo. Son de estas lamparitas que necesitan un poco a que calienten y a que cojan tono. Entonces de momento os voy a hablar de esto. Estas en concreto solo tienen esta luz blanca no se puede regular pero sin embargo si a lo mejor estáis interesados o interesados tanto como para hacer foto como si grabáis vídeos. Este si por ejemplo viene con este mando que se puede regular. Podemos poner luz blanca, luz amarilla o las dos y eso supongo que es lo más natural que haya tanto luz blanca como luz amarilla. Y luego también le podemos mejorar la intensidad poniéndolo súper brillante o menos. Vale ya tengo los focos yo creo que más o menos ya están a tope. Entonces mirad la diferencia. Voy a hacer una foto y os comento para que veáis la diferencia que hay en tono y así. A ver a mí en lo particular no me gusta tanto hacerlo así como tan de estudio o con esta luz tan artificial porque a mí me parece siempre que cuando tú ves una foto de un objeto en el que hay una luz natural que más o menos se puede dimensionar bien. O puedes darte más o menos o hacerte una idea de cómo es el color y así me parece eso como mucho más interesante siempre el dar una sensación de que cuando tú vas a recibir ese objeto sea exactamente igual de lo que tú has visto en la foto o que lo que tú has visto en la foto. Entonces también es muy importante por eso cuando ponemos todos estos elementos alrededor aparte de para decorar y para hacer más llamativa la imagen también sirven para dimensionar el cómo es ese objeto. Yo por ejemplo si pongo una de estas velitas de té más o menos todo el mundo las conoce y más o menos todo el mundo ha tenido en casa una. Entonces si yo pongo una velita de té al lado de mi objeto voy a ayudar a esa persona que va a ver mi producto a entender o a saber cuál es la dimensión porque sí que muchas veces o he leído mucho en foros y en grupos acerca de clientes que reciben el producto y era mucho más pequeño de lo que creían o mucho más grande de lo que creían. Aunque bueno todo este tipo de cosas como tamaños colores y tal debería estar muy bien representado la descripción de cada objeto de cada listing pero bueno el caso es que yo aún así prefiero luz natural poco a poco voy aprendiendo no os creáis que soy aquí la jefa de la fotografía porque todo el rato es aprender es preguntar también a la gente que sabes que hace este tipo de cosas todo el rato es como formarse constantemente. Muy bien ahora nos vamos a venir a hacer lo que sería el mockup voy a poner un nuevo documento con el tamaño que tienen los Itzy listings y ahora voy a elegir una de estas fotos por ejemplo esta que es la que más se ve centrada y así y es la que voy a estar cuadrando para poder ponerme a editar. Me traigo la imagen que quería editar la voy a poner también en objeto inteligente para poder moverle el tamaño sin que se... sin que se pixele y así vale y ahora pues nada lo único que queda es esta ya que la tengo así cuadrada en su lugar ponerla como en multiplicar en modo multiplicar y ir poco a poco estableciendo el donde va colocada. Para ir cuadrando lo más acertado y lo más pegado al papel que debería estar. Vale esto es una manera muy muy fácil de editar no he hecho nada de edición de lo que sería la otra imagen vamos a ponerle por ejemplo a ver cómo le quedarían los niveles. Pues bueno el caso es que nada ya la tengo editada voy ahora a hacer pues el resto de mockups en los siguientes las siguientes fotos y pues nada poco más. Y bueno malo hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho espero que no sé si os ha dado alguna idea o algo así pues estaría encantada también me lo podéis dejar por comentarios. Y ya por último le podéis dar un like le podéis dar al botón de suscribiros si no lo habéis hecho todavía también la campanita esta que te avisa le podéis dar para que cada vez que suba vídeos avise y poco más. Espero que tengáis una muy muy buena semana y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chao. Chau.